Bajo el lema Dios bendice al dador alegre, inició la actividad en horas de la mañana de este 22 de febrero, donde se entregó útiles escolares a niños y niñas de escasos recursos de la escuela Corazón del Padre. Esta noble labor ha sido a través del apoyo incondicional de amigos, colaboradores, voluntarios que han dado su granito de arena en nombre de esta fundación. Es en honor a la mamá de los hermanos Peter, Ricardo y Helen Martínez. Este proyecto dio inicio hace un año al ver la necesidad de los niños y niñas de este centro educativo. La educación es parte fundamental porque ahí es donde preparamos la gente del futuro, dijo Peter Martínez Fox, uno de los integrantes de The Fox Family. Con un poco de recurso propio y apoyo de nuestros amigos y amigas, algunos incluso desconocidos, que han decidido apoyar esta causa. Y fue así que pensamos primero iniciar con primer, segundo y tercer grado. Pero con el apoyo que tuvimos pudimos cobrar los 101 alumnos de la primaria, de primera hasta sexto grado y los 30 alumnos de preescolar. La escuelita Corazón del Padre se ubica en el barrio 19 de Julio de Bluefields, escuela a la que asiste decenas de niños que habitan en su mayoría en el sector del pool de dicho barrio, donde los padres de familia con mucho esfuerzo buscan sacarlos adelante sus hijos gracias al negocio de quiebra de piedra roja. Este donativo es importante ya que algunos tienen que compartir mochilas, aseguró José Gaitán, director del centro educativo, quien además destacó que la infraestructura no presta buenas condiciones para brindar clase. El niño más grande de una familia lleva los cuadernos en una mochila y se los reparte a los otros cuando una vez que ya están en el aula de clase. Incluso en un cuadernito ellos reciben toda la asignatura, vienen con su bolsita. La parte de la infraestructura, si nosotros podemos observar la infraestructura de nosotros, no es la que nosotros quisiéramos tener para albergar y darle una mejor educación a nuestros estudiantes. Gaitán destaca la importancia de la entrega de útiles escolares que realiza The Fox Family. Esto es un donativo importante para los niños y también ayuda a los padres de familia, porque como sabemos el centro educativo alberga a los estudiantes de los padres de familia que trabajan en el relleno sanitario, los estudiantes son hijos de señores que pican piedra, entonces los padres de familia no tienen la oportunidad de darle a los hijos los que ellos quisieran para que ellos tuvieran una buena educación. Madres de familia destacan dicha labor. Es una gran ayuda, porque somos de bajos recursos y es una gran ayuda con eso. Es una ayuda grande porque la vida está difícil. ¿Cómo usted considera esta ayuda? Un beneficio, porque los ayuda a todos. La felicidad se vio reflejada en los rostros de los niños y niñas, además de los padres de familia quienes aún no terminaban de comprar los útiles escolares debido a la falta de recursos económicos.